Me llamo Anderson Pedro, vengo de Lisboa, Portugal. A mí me encanta, me parece una cena preciosa, la gente, la comida, es bellísima. Me han elegido por la seguridad de estar cerca de casa, porque estamos aquí nomás, somos vecinos, y porque me encanta España. Voy a necesitar cinco fases. Creo que lograría un gris. El coste total del tratamiento fueron de 4.500 euros. El doctor me pareció muy simpático, atencioso y profesional. Sí, totalmente seguro. La estructura es muy buena, la atención, o sea, bastante. En alcohol me siento muy seguro.